Hoy he vuelto solo Y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares Que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Aún están escritas Las iniciales en el árbol del amor Aquellas que escribimos Enamorados una tarde tú y yo Jugamos en la plaza Como dos niños que querían solo amor Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Hoy he vuelto solo Y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares Que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Y no es lo mismo Córdoba sin ti 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 Y no es lo mismo Córdoba sin ti